La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Hola, 7 de la mañana con 25 minutos, 7.25. Gracias por seguir con nosotros. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho, le agradezco mucho al ingeniero Ignacio Loyola. Él es candidato al tercer distrito federal por el partido Acción Nacional. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Mucho gusto en saludarte, a toda tu audiencia, a tus órdenes. Además, ingeniero, oiga, ¿qué significa? Después de, obviamente, su trayectoria política, su trayectoria profesional, el día en este proceso electoral, regresar, regresar a la contienda electoral, regresar a las boletas, a las boletas electorales, y bueno, pues estar presente en este proceso, en la representación del Partido Acción Nacional. ¿Cómo lo lee, cómo lo ve y qué ha cambiado, ingeniero Ignacio Loyola Vera? Pues mira, Aurelio, primero decirte que estoy regresando con una simple razón. Yo pienso que es por dignidad. Las cosas que se están haciendo a nivel nacional, pues es obvio que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos al margen, quedarnos callados, comisos, y hay que participar. Por eso estoy buscando un espacio en el Congreso Federal para poner un contrapeso, que es lo que debe hacerse siempre. Y tú sabes que aquí en Querétaro, por haciendo el símil de él, es un Estado y de la Federación, yo tuve un Congreso nunca a modo. Un Congreso que fue crítico, lo cual fue muy bueno para los queretanos, porque eso te limita, inclusive, todo lo que tú quieras hacer como idea tuya, para mejorarla, o bien para suspenderla, si fuera el caso. Entonces, ese es el principal motivo, estimado Aurelio. La política se ha vuelto a meter con los queretanos, y ahora es la política federal, y vamos a dar la batalla para conseguir un espacio en el Congreso. Conseguir un espacio en el Congreso. Cuarto Distrito Federal es un distrito complicado, es un distrito difícil, muy diverso, ingeniero Loyola. Usted lo conoce perfectamente bien, Tercer Distrito Federal, perdóneme, pero es un distrito, dicen los que saben del tema político, muy panista, ingeniero Loyola. ¿Así lo considera usted? Pues no, no, porque hoy está en manos de Morena, lo perdimos en la elección pasada, y es, como tú bien dices, sí es un distrito complejo, porque se encuentran inmersos en él todas las estrellas o estratos sociales, desde la clase media alta hasta la pobreza extrema tenemos en este distrito, que es muy amplio territorialmente, porque incluye toda la zona rural de Santa Rosa, la zona popular de satélites, Cerrito Colorado, todas las sauces, garrafullos, Loarca, no sé, hay muchísimas colonias. Entonces está totalmente, y vamos a zonas de pobreza, pues en las comunidades más un poco más alegadas, en Clacote tenemos pobreza, tenemos pobreza en todas las delegaciones, perdón, en todas las comunidades de Santa Rosa, y que esto se ha ido agravando, y te lo digo, no por echar culpas, pero sí por una mala distribución del presupuesto federal. El presupuesto federal se ha encausado mal, y cada vez llega menos dinero a los estados y, por supuesto, a los municipios. Ayer estuvo de visita aquí el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, y hablaba justamente de esta opción constructiva que puede representar en este sentido, así lo decía Marco Cortés, la propuesta del Partido de Acción Nacional, y otra que ha destruido, él lo señalaba de esa manera, las instituciones de este país, ingeniero. ¿Estamos en esa dualidad en este proceso electoral? Pues, efectivamente, mira, por un lado, caminamos hacia un gobierno totalmente ineficiente, un gabinete desaparecido, y que los presupuestos se han encausado en forma errática. Yo te diría que hoy por hoy, que estamos en una situación de pandemia, el presupuesto del Seguro Social, por ejemplo, no se incrementa como debería haberse incrementado, y estamos destinando dinero a proyectos verdaderamente ineficientes, del Tren Maya, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, cuando ya toda la energía tiende a ser solar, eólica, y otras formas de energía. Estamos yéndonos hacia atrás a una velocidad impresionante en México. También esto es importante que la gente lo sepa, y que tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, y de la política. La política ha venido, tú lo sabes, mi estimado Aurelio, en forma sistemática, y pareciera que repetimos una película cada tres, cada seis años, vienen las propuestas, pero hoy por hoy, verdaderamente es catastrófica la situación que tenemos en nuestro país, y yo sí te puedo decir, ya que he empezado a caminar nuevamente mi Estado y este Distrito Federal, que encuentro situaciones graves de retroceso en los servicios públicos debido a la falta de presupuesto. Oye, ingeniero, me acuerdo en el 97, cuando usted fue candidato del PAN a la gobernatura del Estado, me acuerdo que hubo una rueda de prensa, y le hacía yo la pregunta, ¿hacia dónde va Querétaro? ¿Hacia dónde va México? Lo preguntaría hoy en esta nueva oportunidad de platicar, que además le agradezco que nos haya tomado la llamada, ingeniero Ignacio Loyola Vera, pero ¿hacia dónde hoy tendría que ir, orientarse Querétaro? ¿Hacia dónde tendría que orientarse y caminar nuestro país, ingeniero? Querétaro debe seguir en el rumbo que tenemos con Mauricio Curi, sin duda, y obviamente Mauricio tiene ideas frescas y tiene que hacer cambios importantes, porque estamos en un cambio de era, de época, no es un cambio nada más de milenio, esto es verdaderamente más profundo, más grave, mi estimado Aurelio, y en el gobierno federal tenemos que ir, tenemos que caminar todos a la concordia, eso es lo principal, no podemos dividirnos. Y mira, a ti te tocó y a mí me tocó conocernos en el 97 y un poco después, jamás estoy seguro de ello y en tus entrevistas, jamás me quejé, el pueblo te elige para resolver problemas, no para generarlos, hoy tenemos un gobierno federal que genera problemas, y de cualquier asunto que hay que resolver, se queja que ya estaba, eso no está bien, o sea, la gente vota para que tú resuelvas problemas y para que hagas, que le des la viabilidad a su vida, a su empresa, a los servicios, a todo lo que depende el Estado hacer para que el ciudadano pueda trabajar, tener un ambiente sano, tener educación, tener salud, en fin, todo lo que la Constitución le otorga a los ciudadanos mexicanos. Y que sin duda alguna se convierte en una oportunidad importante para proponer, para trabajar, para actuar, en consecuencia, realmente tener una actitud constructiva, propositiva, positiva, ingeniero, y no sé, no mirar atrás, nos ayudaría, yo me acuerdo de su campaña cuando usted decía, mirar lejos, que significa que podamos ver el horizonte, y alguna vez lo explicó, usted lo hace mejor, lo mejor indudablemente, indudablemente, pero tratar de ver hacia dónde tenemos que dirigirnos como sociedad, conduciendo también a las próximas generaciones, ingeniero Loyola. Considido, Aurelio, insisto, hay que hablar y hay que buscar la concordia en nuestro país, sumarnos todos, como lo hicimos unidos por Querétaro, hacerlo unidos por nuestro país, todo el mundo trabajando en un mismo sentido, para lograr, verdaderamente, es increíble que con la riqueza que tenemos en México, no podamos salir adelante, no podamos ser ya, pues, un país con desarrollo pleno. Y mira, hay muchísimas cosas que hacer, hay que reformar muchas leyes, porque en México, muchas de las leyes se estorban de manera decisiva, el emprendimiento de empresas, tú sabes que quieres abrir una empresa y es una cantidad de trámites, realmente, escaquerados, cambiar el sistema, porque si tú le preguntas hoy a un trabajador que hubiera la posibilidad de que tú pudieras como empresario también asegurarlo de una diferente manera, tú pagas el seguro social como empresario, ¿sabes cuándo va la gente al seguro? Es si nunca, Aurelio. Sí, sí, sí. Porque no los atienden, los défiles interminables para que tengan atención, entonces tienes, pagas doble, porque pagas el seguro y tienes que apoyar a tu trabajador en una clínica privada. Tiene que haber opciones y tiene que haber incentivos para la contratación de jóvenes y había una teoría y un proyecto en donde se puede subir y tenemos que también pensar en irnos ya a niveles de impuestos al consumo, que ese sí es un verdadero impuesto para el que tiene dinero. Si se más gasta, más paga. Entonces tenemos que hacer en este cambio de edad que estamos viviendo una renovación total de la reforma fiscal, no con más impuestos, sino una forma diferente de adquirirlos. Una nueva forma de distribuir, digamos, los recursos, de utilizarlos. Me están preguntando, por cierto, me dice don Jorge Ayala, oiga, ingeniero Loyola, usted qué opinión le merece que no hay vacunas para los niños en los hospitales públicos y tampoco en los hospitales privados y me hablan de la vacuna BSG, que es de la tuberculosis, que no hay, hay una escasez tremenda de vacunas que se está enterado de esta situación, ingeniero Loyola. Por supuesto, yo le diría a don Jorge que el sistema de vacunación de México es un modelo ejemplar en el mundo. lo destruyeron en dos años. Hoy no existe y eso es verdaderamente un crimen que sí es de lesa humanidad porque está lastimando y va a lastimar a nuestros niños que empezarán el día de mañana jóvenes y los deja pues indefensos ante las enfermedades a las cuales estaban siendo vacunados. Eso es, verdaderamente, no tiene nombre mismo. Es un tema, es un tema muy importante. Y luego me dicen o me preguntan ¿por qué no se fue por la cómoda? Usted fue gobernador del Estado. Quieren que le pregunte también qué evaluación hace en un segundo que nos queda del gobierno de Pancho Domínguez, pero fue gobernador del Estado. ¿Por qué no se fue por la cómoda plurinominal y por qué sale a buscar votos, Ingeniero Loyola Vera? Principalmente, porque quiero escuchar. Quiero estar cerca de la gente y quiero sentir, vivirlo ahí con ellos lo que están padeciendo. Y no puedes tú buscar soluciones si no conoces que no has estado en el lugar. En la plurinominal te quedas en una oficina y esperas a que se den los resultados. Tú ya estás seguro. Yo aquí, y lo digo como lo decía en el 97, si la gente me da el respaldo, me otorga su voto, los voy a representar y voy a trabajar. No es un triunfo, es un compromiso y es una responsabilidad de obtener un cargo de elección popular, el que sea. No es ganar. Ganas, sí. Ganas el derecho a trabajar por la gente. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sin duda alguna balance breve del gobierno de Pancho Domínguez. ¿Qué diría usted como gobernador, ex gobernador de Querétaro? Siempre, y tú lo has sabido, a mí no me gusta opinar de lo que yo fui. Porque finalmente sería una crítica. Yo puedo opinar de lo mío, lo demás le queda a la gente calificar el trabajo de las autoridades, así que no me meto en ese problema. Oye, ingeniero, le mando un abrazo, le mando un saludo, como siempre, gracias por todas las consideraciones. Aquí estaremos abiertos en esta que hemos llamado ruta electoral, también radar electoral 21, y que ojalá nos pueda hacer también sus opiniones, sus consideraciones que siempre son importantes para todos nosotros, ingeniero Loyola. Yo estoy a tus órdenes y aquí andamos en la brega, en la campaña y esperemos obtener buenos resultados para representar a Querétaro en el Congreso Federal. Ojalá que así sea. Gracias, ingeniero, que tenga buenos días otra vez. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es el ingeniero Ignacio Loyola Vena, va a la diputada, candidato del Partido de Acción Nacional a la diputación por el tercer distrito federal electoral. Va, por cierto, en la fórmula al suplente, es nuestro amigo y abogado Poncho Rodríguez, obviamente haciendo una fórmula muy importante, combativa, y sobre todo con una visión clara de lo que tendría que ver con este esquema de renovación legislativa para que el contrapeso sea de adeberas y para que haya posibilidad de que los gobiernos generen soluciones a las demandas, necesidades y exigencias de los ciudadanos. Son las siete de la vena con treinta y siete minutos, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Aquí en Radar News en esta primera emisión voy a platicar con Octavio Mata, el expresidente de la Cámara de la Industria Nacional de la Industria Restaurantera Delegación Querétaro y, por cierto, ya con un reconocimiento nacional de lo que hace Octavio Mata Rivera. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Querétaro 24-7 24 horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 siguen estando